ya, muy bien chicos vamos a seguir había planteado este teorema donde te dice que dos funciones de varias variables convergen a L y M y la suma, el producto, la división también son convergentes justamente al mismo valor de los límites recuerda que este teorema es una condicional o sea, si cumple tales dos límites satisface estas tres condiciones no es que si el límite de una suma de funciones es convergente cada una de ellas va a ser convergente no necesariamente es algo por el estilo pues digamos 1 sobre x menos 1 sobre x digo que x tiende a más infinito digamos o ya a 0 nada más estas dos sucesiones uno es el complemento el otro se van a cancelar y sería 0 este límite esta sucesión converge a 0 pero cada una de ellas no es convergente porque si x tiende a 0 esto es más infinito y el otro sería también más infinito y no voy a decir que infinito menos infinito es 0 ¿no? entonces ahí encontramos ciertos detalles que solamente estas condiciones satisfacen la condicional no el regreso tengan mucho cuidado ya ok ok ya vamos con la prueba vamos a demostración vamos a mostrar el ítem 1 ya en la primera te dice que f de x converge a l y g de x converge a m entonces para cada uno de ellos tienes que para todo el cielo mayor que 0 existe un delta digamos su 1 mayor que 0 tal que para todo x,y que está en el dominio de la función digamos en este conjunto u y se tiene que el módulo de x,y menos a,b es menor que el epsilon el delta 1 y este es mayor que 0 ojo que este u sería el dominio de la función f este es el dominio de la función f y esto debe implicar que f en valor absoluto f de x,y menos l es menor que 0 ya eso es lo que dice el texto acá bueno el x,y o x acá lo estoy diciendo en r2 ¿no? a ver vamos a hacer un caso más general estoy tomando r2 y no necesariamente es eso ¿no? el resultado es en rn ya sea un para todo x barrita que está en r en el u se tiene que el módulo de x barrita menos a barrita esto va a ser menor que delta 1 ya y esto implica que la función en valor absoluto el f x barrita menos el límite que es el es menor que epsilon ahora este mismo detalle cumple también para el g ¿cómo sería para el g? sería para todo el epsilon acá no necesariamente es el mismo dominio y acá no necesariamente es el mismo delta o sea en cada función es un delta chicos no es el mismo necesariamente entonces acá por eso hago la diferencia acá es un delta su 1 y acá abajo es un delta su 2 y acá va a ser un v que este v sería el dominio de g y acá esto es menor que delta su 2 y tendríamos que acá no sería f sino sería g esto menor que menos m es menor que epsilon ya ok a ver muchachos yo quiero aquí más bien la suma de funciones voy a hacer con la suma que la suma sea igual al límite ya entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente acá tendríamos que definir un cierto detallito ya mira acá hay una cuestión técnica si cumple esta condición de Verne y cumple esta condición de Verne y tomando la norma eucliana eso que me quiere decir en general es como una esfera sigamos trabajo en tres dimensiones una circunferencia o un círculo ¿no? menos el borde menos que el borde en R2 es como que tengo acá el centro en la barrita y uno de los casos sería así digamos de esta forma bueno no considerando el borde sería así ya esto asumiendo que el centro es ese digamos supongamos que esto fuera el delta 1 ok estoy haciendo solamente una una suposición ese como el radio ¿no? y el delta 2 quizás es más grande igual no sabemos supongamos que sea así ya y obviamente el radio sería de acá para acá sería delta su 2 ya me gustaría que los dos funcionen a la vez si quiero que funcionen a la vez entonces ¿qué tomaríamos? tomaríamos la intersección de estos conjuntos ¿quién sería la intersección de estos conjuntos? ¿lo de verde o lo de azul? lo de verde claro lo de verde pero si te das cuenta que es lo de verde gracias a que el delta de 1 es menor que el delta de 2 por tal motivo en general el delta que yo tomé porque tengo que definir otro delta tomaría un delta el mínimo entre delta 1 coma delta 2 y acá viene la justificación porque seguro esto ustedes habrán escuchado o habrán estudiado en algunos libros donde decía el mínimo de un delta 1 y quizás un valor numérico ¿no? y por qué se toma el mínimo por este detalle como quiero que funcionen los dos a la vez es la intersección y la intersección me genera el mínimo de esos radios delta 1 con delta 2 ya entonces pero chicos recuerden ¿quién es el dominio de la suma de dos funciones? lo vimos en la clase de ayer eso ¿a qué era igual? la intersección de los dominios ajá muy bien entonces digo lo siguiente para todo epsilon mayor que cero según la definición debo encontrar un delta ah pero ya yo encontré el delta ¿quién es ese delta? el mínimo entre delta 1 y delta 2 que está definido en las definiciones anteriores ya y como obviamente es el mínimo sigue siendo positivo tal que para todo elemento que esté en el dominio de la suma de esas funciones que sería la intersección u v intersección u intersección con v ya entonces esto sería x menos a barrita menor que delta entonces muchachos gracias a que estoy tomando el mínimo entonces en este conjunto a ver lo voy a pintar para que se note en este conjunto cumple las dos condiciones a la vez o sea tanto lo de arriba o tanto esta expresión disculpen esta expresión como ella las dos satisfacen a la vez si no tomaba el mínimo podía satisfacer una y la otra no o viceversa ya entonces gracias a que es el mínimo cumplen las dos a la vez entonces eso que implica lo que yo quiero es que la suma f más g menos l más m ese valor resulto debe ser menor que el silo entonces tomamos así f más g esta es la función elevada en equibarrita menos la suma de los límites que estoy suponiendo que es l más m esto debe ser menor que épsilon pero esta última expresión como lo puedo escribir se puede escribir como f de equibarrita menos l más g de equibarrita menos m pero muchachos por la famosa es igual triangular sería valor absoluto de f de equibarrita menos l más el valor absoluto de g de equibarrita menos m pero justamente acá viene el asunto acá dice para todo todo para todo épsilon puedo tomar convenientemente épsilon medios épsilon un cuartos que pasa si tomo acá la mitad no hay problema porque como es para todo épsilon puedo tomarlo más pequeño más chiquito épsilon cuartos tengo libertad porque el épsilon es cualquier valor positivo entonces tomando convenientemente para que salga bien bonito la demostración cada uno de ellos estoy asumiendo que es menor que épsilon medios y acá también es menor que épsilon medios épsilon medios más épsilon medios épsilon y esa es justamente la definición que para todo épsilon mayor que cero existe un delta tal que todo elemento del dominio de la suma de funciones que cumple esta condición implica que f de x f más g menos l más m debe ser menor que épsilon acá está entonces todo ese rollo en la notación que quiere decir que x sombrito a a sombrito de la suma de estas dos funciones va a ser igual a l más y ahí está chicos qué tal muchachos cómo vamos agüita bien profe no para nada repasar teoría ya ok ya entonces vamos a seguir muchachos ya vamos a hacer cosas aplicativas bueno cosas aplicativas no o sea problemas de cálculo para que no ya los veo un poco tristes algunos y para que al menos vean algo más sencillo la siguiente a ver ya a ver cómo lo haríamos ya a ver vamos a hacer un varios ejercicios de este tipo ya a ver por ejemplo por ejemplo ejemplo number one a ver vamos a comenzar con él ya cómo sería el cálculo el cálculo siendo sincero es mucho más sencillo esa parte no es nada complicado bueno más que todo artificios como ustedes dicen algo algebraico que hay que hacer ya vamos a tomar este ejemplo ya a ver ya si ustedes ven este problema y bueno pueden decir profesor aplíquenle límite simplemente reemplace hay casos donde efectivamente reemplazándolo sale el límite y ya se acabó eso creo que debe ser el primer paso que ustedes deben hacer reemplazar ahora si sale 0 entre 0 ya fue pues no si sale un número 0 medio raíz cuadrada de 2 menos 3 cuartos ese es el valor del límite y se acabó como es el primer ejemplo creo que debe salir reemplazando a ver vamos sería 1 al cubo por 2 más el seno de x1 y y2 sería pi medios y acá abajo sería la riz cuadrada de 8 por 1 menos el coseno de pi ya el seno de 90 esto es 1 si más no recuerdo el coseno de 180 es menos 1 o sea arriba tengo 2 más 1 3 abajo sería menos por menos más 8 más 1 9 raíz cuadrada de 9 3 3 entre 3 1 ya está con certeza entonces el límite nada más ya que tal chicos aquí todo felicidad se fue la tristeza ya vamos a aumentar un poquito más el nivel ya ejemplo number 2 ya vamos a tomar digamos el límite de x coma y cuando tiende a 0 coma 0 de 2 menos la riz cuadrada de x por y más 4 sobre x por y ya si tú reemplazas sale acá 2 menos riz cuadrada de 4 sobre 0 sale 0 entre 0 esa es una forma indeterminada lo que has visto en mateco 1 ahora cuando tenía la forma indeterminada si ya sabías derivadas aplicaba la regla de hospital pero acá acá el problema es que no hay hospital para dos variables hay hospital para una sola variable ya fuiste entonces entonces que tienes que hacer bueno buscar un artificio no entonces vamos a multiplicar por su famosa conjugada chicos ya no el 1 al más infinito es también otra forma indeterminada esa es con el neperiano ahí tiene una forma bien chévere ya esto es 2 más riz cuadrada de x por y más 4 cada vez que veas algo con riz cuadrada hay que multiplicarle por su conjugada si obviamente sale 0 entre 0 ya y llevando acá el cálculo sería el límite de x coma y que tiende a 0 coma 0 y esto sería el al cuadrado 4 menos x por y más 4 y abajo tendría x por y por 2 más riz cuadrada de x por y más 4 pero si nosotros superamos arriba se va el 4 y te queda x por y pero el x por y también se cancela es lo que usualmente se le llama levantar la indeterminación tendríamos que el límite de x coma y que tiende a 0 coma 0 te quedaría arriba menos 1 y abajo te quedaría 2 más riz cuadrada de x por y más 4 y como x por y x y y es 0 0 sería menos 1 sobre 4 menos 1 cuarto y ahí está muchachos como la ven ajá ya que tal jóvenes ahora sí se ve más fácil ya a ver vamos a buscar otro otro ejemplo a ver cuál podría ser profesor disculpe ¿por qué entre 4? entre 4 ah ya es que claro como x y son 0 sería 0 por 0 0 riz cuadrada de 4 2 2 más 2 4 ah es el más parecía un 4 lo siento ya ahí ya sí es que la table de acá no sé no sé por qué te no te sale bonito la letra ya bueno ok ya muy bien vamos a hacer otro ejemplo a ver voy a buscar acá unos ejemplitos un ratito acá tengo un archivo de de problemas las las posibles fijas en el para la práctica 2 a ver ¿dónde está? a ver 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 Ya, ahí está, otro problemita Vamos a compartir de nuevo Ya, vamos con otro Ya, este está easy, ¿eh? Ahorita entramos a las reales integrales Con trigonometría Ya Acá simplemente te reemplazas y también sale 0 entre 0, ¿no? 0 entre 0 Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Hay dos formas de hacerlo Una de ellas es aplicar la famosa diferencia de cubos O sea, te queda el límite de x,y que tiende a 1,3 Y esto te quedaría x por y menos 3 Por x por y al cuadrado Que sería x cuadrado más y al cuadrado más El x por y por 3, ¿no? Sería 3 veces x por y más 9 Y esto sobre x por y menos 3 Se cancela Y ya salió Lo levanté La indeterminación Y te quedaría solamente esta expresión Y ya pues, chicos Es reemplazar y ya salió ¿Cuánto sale acá? 9 Más 9 más 9, 27 Ya, si no lo quieres ver así Puedes aplicar un trucazo, ¿eh? Otra forma Quizás este truco te puede servir para otro problema No necesariamente para él Puede ser un cambio variable, ¿eh? Acá también podemos hacer cambio variable ¿Qué pasa si z fuera x por y? Entonces tenemos que x, y tiende a 1,3 Entonces esto sería equivalente a decir Que z tiende a 1 por 3, 3 Entonces es como que este límite De una función de varias variables Lo pase a una función de una sola variable Sería z tiende a 3 Y acá z al cubo menos 27 Sobre z menos 3 Y es 0 entre 0 Ahora sí puedes aplicar Hospital Deriva arriba, deriva abajo Aplicando hospital Esto sería 3 z al cuadrado Y derivada con respecto a z que es 1 Reemplazando sería 3 por 3 al cuadrado También se puede hacer eso Ahí está Muy bien ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Aló? Todo bien, profe Muy bien, gracias Gracias Vamos bien, profe Tony Millán Buen truco, profe Ya vamos al cuarto Entonces Voy a sacar también de la De la manga Hay un problemita bien bonito Estoy queriendo buscar eso Y no lo encuentro A ver, un ratito Esta la voy a buscar Por acá debe estar No sé dónde lo evalué Pero por aquí está Cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha ¿Dónde está ese problema? Uy, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Ya, a ver, a ver, creo que eso lo evalúen a buscar, a marquitos. Lista de ejercicios 5. Ya, a ver, este ejemplo no. A ver, eh, ¿cómo sería esto? Ya, ok, ok, ya, antes de seguir con esta parte, vamos a dar un teorema mejor. Ya me di cuenta ya, hay que hacer un teorema. Ya, a ver. Ya, antes de hacer estos problemas. Le voy a traer también una lista de ejercicios de límites, ¿ya? Ya, lo que pasa es lo siguiente acá, chicos. Vamos a hablar del famoso teorema del sándwich. Así como han visto un teorema del sándwich en versión funciones que va de R en R, aquí también hay un teorema del sándwich. Ya. ¿Cómo es ese teoremita? A ver, a ver. Jugarse con... Ya. Ya, ok. Vamos a redactarlo acá, ¿ya? Teorema del sándwich. Del sándwich. 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 Ya. A ver, ¿qué nos menciona aquí? Nos menciona lo siguiente. Que sí. Se tiene que tres funciones. f de x menor o igual que g de x y g de x menor o igual que h de x. Y esto se cumple para todo x que está en una bola abierta, digamos en un x sub 0, como a un delta. Bueno, así no era la notación que me manejó, ¿no? La notación es de esta forma. x sub 0 y acá delta. Ya. Ok. Entonces, y bajo esta premisa. Que supongamos que el límite de dos funciones de ellas, que x tiende a x sub 0. Uy, ¿qué pasó acá? Ya. Esto es f en x. Y el límite de la función h de x cuando x tiende a x sub 0 también es l. O sea, bajo esas dos condiciones. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Sandwich? La función que está al medio, que sería el g de x cuando x tiende a x sub 0, también converge a l. Ya. Muy bien, señores. Es un resultado muy, pero muy simpático. Ya. Vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona ese teorema de Sandwich. Ya. Vamos a invocar. Vamos a hallar este límite. Vamos a hallar el límite, digamos, cuando x come y. Cuando x al cubo por y al cuadrado. Entre x a la cuarta más y a la cuarta. Cuando x come y tiende a 0. Ya. Tú puedes visualizar esto y te das cuenta del siguiente detalle. De que si tú reemplazas 0, sale 0 entre 0, ¿no? Y no vas a ser ahí hospital. Bueno, fue algún cambio variable. Puede ser un cambio variable, pero no es tan directo, ¿no? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Vamos, solución. ¿Cómo hallamos ese límite? Ya. Tú tienes que tratar de acotar esa expresión. ¿Cómo lo voy a acotar? Tienes que recordarte esta propiedad. A al cuadrado más B al cuadrado es mayor o igual que dos veces AB. Y esto para todo A y B reales. Ya. Entonces, muchachos. ¿Cómo sería acá en este punto? En nuestros problemas, en este caso. Tendríamos que x a la cuarta más y a la cuarta. Sería mayor o igual que dos veces x al cuadrado por y al cuadrado. Ahora, jóvenes. Entonces, convenientemente, puedo pasar esto a dividir. Pero, profes, ¿no puede ser esto cero? Sí, puede ser cero. Entonces, para evitar ese inconveniente, lo paso a dividir. Pero voy a comentar el siguiente detalle. Que esto es menor o igual que uno, pero esto funciona para todo x,y. Que esté en una bola centrada en 0,0 y radio delta. Donde voy a tomar una bola reducida, ¿no? O tomo la bola simplemente lo que dice la definición de límite, mira. Porque la definición de límite que hemos planteado es una bola reducida. Es decir, no toma el valor de la función, ¿no? Acá está. ¿Dónde está? Por acá. Ya. Acá, ¿dónde está la definición de límite? Ya. Aquí. Justamente estamos tomando una bola reducida. Es decir, que no puede ser tomar esto, que esto sea cero. Entonces, si eso no es cero, chicos, estaríamos diciendo que esta bola es reducida. Sin tomar que x,y sean cero, cero. Si es cero, cero, entonces esto es mayor que cero. No hay problema. Ya. Entonces, quitamos ese inconveniente. Como x,y no pueden ser cero porque estoy tomando fuera, que no tome el origen. Entonces, todo eso es estrictamente mayor que cero. Ya. Perfecto. Ya. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué hacemos? Si esa expresión le aplico al valor absoluto, no pasa nada. Como es positiva, sigue siendo lo mismo. O sea, x cuadrado por y cuadrado, dos veces el, sobre x a la cuarta más y cuadrada, y a la cuarta. En valor absoluto, sigue siendo mayor que cero y menor que uno. Ahora, este dos está sobrando. Lo puedo dejar afuera y lo puedo subir todo entre dos. Estaríamos cero, valor absoluto de x cuadrado por y cuadrado, sobre x a la cuarta, más y a la cuarta, menor que un medio. Ya. Entonces, ahí viene el asunto. Muy bien. Voy a tomar valor absoluto de toda esa expresión, de la función en general. Vamos a esperar un ratito que nos despida el Zoom y volvamos, ¿ya? A ver, vamos a esperar un ratito. Te va al saber del iPod y cuadrado por y pedrado. Ahora, vamos a esperar un ratito que nos despida elillo风ылоч Dat진 Luna. ¿Y por qué vamos a esperar un ratito que nos desapca delicio del mundo? альные dos a las que nos vemos en general. Gracias por ver el video